Estamos comunicados con uno de los líderes de la CGT, con Juan Carlos Smith. Smith, buenos días, ¿cómo le va Roberto Navarro? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, me imagino el grado de preocupación ante esta situación, ¿no? Sí, y de indignación también, ¿no? Porque esta judicialización de los asuntos sindicales que también se entromete en el terreno político y que parece envolver toda la vida el sistema democrático, no es buena. Lo hemos visto, digamos, caracterizado como la irrupción del partido judicial en toda la región, ¿no? De modo que eso hay que seguirlo con mucha atención porque se desnaturalizan la independencia de poderes y se arroja muchas sospechas. La INE es un hombre, es un compañero honesto, de una organización sindical que tiene determinadas posturas políticas que serán polémicas pero que son respetables y que por lo tanto no puede haber una causa que se abrió, como usted sabe, hace mucho tiempo atrás, en otra gestión con otro ministro de Trabajo y que en definitiva termina justamente cuando está terminando el mandato. Faltan pocos días para la renovación de autoridades. Claro. De modo tal que uno tiene todo el derecho a sospechar el móvil político que hay detrás de todo esto. Usted dice que esto ocurrió por la presentación en las listas de Unidad Ciudadana de Cristina Fernández. No sé si ese es el único componente, pero evidentemente uno tiene derecho a tener un interrogante alrededor de todo eso, ¿no? A la discusión que ha tenido siempre con determinados actores de la vida nacional del sindicato de Carillita y por otro lado porque por la personalidad de Plaini, yo ayer escuchaba con atención muchos programas de televisión y todos tenían una mirada muy precisa sobre la conducta, el comportamiento de Plaini. Así es. Ahora, eso obviamente a la hora de tomar una decisión bastante confusa de parte de la justicia no se condice con la gravedad. Además, el operativo, digo yo, el operativo no encierra también toda una señal. Un operativo de gendarmería de semejante magnitud para ir al gremio de Carillita. La verdad que realmente esto ha sobrepasado todos los límites, ¿no? ¿Y cuál piensa usted que es el fin de perseguir al sindicalismo? Mire, si nosotros tomamos cuatro gremios de intervenido en la gestión de Cambiemos. Uno de ellos, que yo no quiero hacer, porque sé que muchos colegas suyos van a salir y decir bueno, pero no se puede comparar uno con otro, no estoy comparando. Estoy siendo objetivo sobre intervenciones dentro de un proceso democrático. El sindicato marítimo lleva un año y medio intervenido. Bueno, viejo, y eso ya se lo ha dicho al Ministro de Trabajo, a la Jefatura de Gabinete, a los hombres que están. No se puede hablar del sostenimiento de un sistema democrático cuando haya intervenido un gremio más de un año y medio. Que se dejen de joder, que pongan el plazo y que terminen normalizando. Porque ese sindicato que es el más grande del sector marítimo arrastra la ofensiva de las patronales sobre el resto de la actividad. O sea, para que se entienda la gente, si el sindicato está intervenido, no está liderado. Esto podríamos sumarlo también a esto que se habla de las mafias de los juicios, a los anuncios que están saliendo en La Nación y en Clarín de las leyes laborales que se van a modificar luego de octubre. Este es algún componente, no es verdad. El intento de contratar rompehuelgas o de promover premios a quienes no adhieren una medida de fuerza, que se registró en el caso docente. Todos estos problemas indican que hay, al menos, una ofensiva sobre algo. Fue bastante oportuna su introducción. Yo sostengo que siempre nosotros somos la piedra del zapato del capitalismo. Por lo tanto, difícilmente tengamos buena prensa. Eso se demuestra a lo largo de la historia. Así es. Y no ha habido ningún periodo, algunos con más cercanía, esto puede ser polémico, otros no, pero siempre han intentado a los que se ponen en contra a callarle la voz. Así es. Siempre fue así. Sí, sí, sí. Y dígame, ¿se analiza algún tipo de medida para enfrentar este...? Mire, yo ahora, en media hora más, estoy reuniéndome con todos los sindicatos del transporte, donde justamente nos habíamos convocado para discutir la declaración que en Córdoba hubo del servicio esencial, que en realidad es la fachada para limitar el derecho a huelga. Así es. Muy bien. Vamos, para analizar ese tema, ahora cae esta intervención que seguramente va a provocar la reacción de la CGT. Yo les cuento que eso va a dar una reacción de la CGT. Todavía no lo puedo adelantar porque no hemos reunido el Consejo Directivo, pero yo, yo estoy, mi posición es que nosotros declaremos una protesta en contra de todo esto que está ocurriendo, nomás los despidos y todo lo que está sucediendo en el país. ¿En qué términos, Smith? Bueno, hay que definirlo. O puede ser una protesta, una movilización, o puede ser una medida de fuerza. ¿Puede ser una manifestación o un día de huelga? Exactamente. Así es. Está bien. ¿De manera inmediata? Sí, debería ser de manera inmediata. No importa que estemos frente al proceso electoral. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando nosotros reaccionemos, el mundo periodístico va a hacer sus grandes interpretaciones, diciendo, bueno, le están haciendo el favor a fulano, le están levantando la mano a su taro. Y si nosotros no hacemos nada, van a decir que somos cómplices o hacemos seguidismo del gobierno. Por lo tanto, no hay muchas alternativas frente a todo esto. Si no hacen nada, después van a ir por ustedes, Smith. No, no. Yo lo estoy viendo. Claro esto. También quiero decir lo otro, ¿eh? Que lo otro usted sabe, Navarro. Acá nadie es novato en todo esto, ¿eh? Acá todo el mundo presiona, pide estas cosas y hace esto para decir, bueno, esto lo estamos haciendo en función de que cambie y que haya algún regreso, que favorezcamos a tal o cual candidato. Y la verdad que no está en el ánimo de la CGT, y así como le dije lo de recién, le digo ahora, y en el ánimo mío, yo creo que tenemos que defender nuestro poroto. Y acá hay una ofensiva sobre nosotros. Claramente, claramente. Además, digo, ¿por qué no se le puede...? No, pero no es lo que me diga, ¿no es cierto? No, absolutamente. Pero digo, no, también se le hizo paro al kirchnerismo. Le digo más, yo más de una vez, cuando Cristina decía, bueno, la verdad es que lo que lograron los obreros es por lo que le dimos nosotros, y no por los sindicatos. No es cierto. No es cierto. Los sindicatos son fundamentales en la distribución del ingreso. No importa si es un gobierno nacional y popular o neoliberal, o lo que sea. Y además, digo, ¿por qué se va a pensar que beneficia a Cristina? ¿No hay otros candidatos también? ¿O la gente vota porque ustedes hacen huelga o no hacen huelga? Me parece que si no se da la lucha a tiempo, se lo llevan puesto. Lo que ocurre es que también seamos justo en esto. Cuando se hizo el último paro general, hubo una contundencia en la medida de fuerza. Absolutamente. Pero también hubo una reacción grande de grandes sectores de la opinión pública. No los caracterizados como la derecha económica. Otros sectores que no estuvieron de acuerdo. No, pero esa es una batalla cultural que se está dando. Es una batalla que hay que dar y muchas veces el paro tiene que ganar también la opinión pública del resto de la sociedad. Bueno, puede ser una manifestación también. No, 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 digo, estamos haciendo el análisis de lo que pasó. Pero está muy bien, tiene razón usted. Hay una buena parte de la sociedad que no quiere protesta, que no quiere huelga. Y es algo que se está debatiendo en este momento en la sociedad. Ahora, con todo respeto, Smith, cada uno tiene una función. Yo tengo una, usted tiene otra, el presidente tiene otra. La función del sindicalismo es defender a los trabajadores. Y primero, para poder defender al trabajador, tiene que tener un sindicato fuerte. Si usted interviene... Yo no lo voy a contradecir en esto, Navarro. Mire, en los lugares donde ha caído la tasa de sindicalización, es el lugar donde hay mayor desigualdad. Bueno, y está claro, y está claro. Sin ninguna duda. Y en general, los sindicalistas más demonizados, si uno va a ver, son los que tienen los trabajadores mejores defendidos. Así es. ¿No es cierto? Fijémonos. ¿Qué sé yo? Hay otros sindicalistas que por ahí son menos luchadores y que uno lo ve en los diarios que le estén pegando todos los días. No sé, ahora yo veo que Plaini es malo. La verdad que yo tengo una excelente opinión de Plaini. Bueno, obviamente, yo no soy parcial en esto. Yo también. Claro. Pero es nuestro compañero y forma parte del Consejo Directivo. Claro. Pero está bien cuando uno dice que no son todos iguales. Es cierto, no son todos iguales. Pero la herramienta sindicato es lo que uno tiene que defender y el trabajador tiene que defender. Bueno, ustedes decidirán qué es lo mejor. Yo estoy totalmente de acuerdo y comprendo que no toda la población y que una buena parte de la población quizá esté en contra de las huelgas o de las manifestaciones. Quizá sea la hora de una manifestación y no de una huelga, pero si no se demuestra el discontento, si no hay una protesta, bueno, seguirán interviniendo sindicatos. Me parece a mí. No, no, no. Yo en eso concuerdo porque de verdad que esto se ha ido más allá de cualquier límite. No, no, está muy bien lo que apuntó usted además, porque no es solamente que es intervenido, sino que hay otros sindicatos que por el tiempo que llevan intervenido uno ya le ve la intención política y además la gendarmería, la militarización que está habiendo hoy. ¿Qué tenía que hacer la gendarmería ahí? Bueno, por supuesto, pero es algo absolutamente ridículo ir con toda la gendarmería a un lugar donde yo lo conozco a Plaini y a su comisión directiva van y piden esto y seguramente hubieran abierto las puertas como finalmente lo hicimos. Y digo esto, ¿sabe por qué? Porque usted sabe que en la jerga periodística dice no dejes pasar un buen titular que te arruine la nota. Yo veía ayer en algunos zócalos de la televisión diciéndole, se atrincheró, resistió. Por favor, la prensa, sean un poco más profesionales, tengan más rigor profesional para presentar las noticias. Plaini se atrincheró, eso es una barbaridad. Claro, claro, claro. Digo estas cosas porque también forma parte el debate público Navarro todo. Absolutamente, absolutamente. No tengo la menor duda, no tengo la menor duda. Bueno, Plaini, espero que se pueda defender, que se pueda frenar, aunque sea en este lugar, el avance que está habiendo sobre el sindicalismo, que cada vez es más obvio, ¿no? Cada vez es más obvio. Le agradezco mucho esta nota, ¿eh? Buenos días. Hasta cualquier momento. Adiós. 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 Gracias.